que tiene 14 años de edad, está muy lúcida y sabe lo que le hicieron. Entonces, ¿qué va a pasar hoy? Vamos para la Fiscalía, allá los dos le van a dar su recibimiento porque tiene tres meses prófugo. Cuando usted no hace algo, usted no anda corriendo, usted enfrenta a las autoridades. Y desde el principio, entonces, tú mencionaste a estas dos personas. Todos sometidos el mismo día a la justicia. Él estaba prófugo hasta el momento. Si quieres, la pueden... Él estaba prófugo hasta el momento. Hasta el momento, burlándose del sistema porque estaba aquí, después fue papá de la casa. Pero creo en la justicia, nuevamente le digo, le agradezco al comandante Valle. Él es el padre biológico de tu hija. Claro. ¿Desde cuándo dices tú que la violabas? Desde los nueve años. Desde los nueve. Pero antes tú decías que era Daniel. No, antes no, lo digo. Él, después de los 12 a los 14. Porque es certificado médico, no soy yo que digo. Yo soy la representante de mi hija, mi hija lo abusé. O sea que tu hija se fue abusada, entonces, de acuerdo a lo que tú dices, por ellos. Dos veces, por los dos. Gabriel, no sé la cantidad de veces, porque como usted comprenderá, esto es un caso muy delicado. Es en la fiscalía que se habla con mi hija. Nunca hemos tenido un diálogo entre yo, la psicóloga, la fiscal. No, a mi hija la interrogan aparte. Ha mantenido su versión. No tenemos por qué hacerle un daño a él. Porque para mí hubiera sido un honor que hubiera sido otra persona y no hubiese sido él. Porque es muy doloroso que un padre le haga eso a una niña. Juan Gabriel, Infante Moronta. Juan Gabriel, háblame de esta situación que se está, donde tú estés involucrado, sobre la violación de tu hija. ¿Qué tú tienes que decir? Yo lo único que tengo que decir es que yo quiero que la justicia llegue a donde tenga que llegar. Yo no sabía ni estaba consciente de lo que estaba pasando. Ella dice que tú andabas huyendo. No, eso no es verdad. Y que tú violaste a tu propia hija desde que tenía nueve años. Nunca sería capaz de algo así. Es todo lo que tengo que decir. Es todo lo que tienes que decir. Entonces, ¿dónde estabas tú todos estos días? Yo vivo en la ciudad. Yo no sabía ni tenía conocimiento de lo que estaba pasando aquí. Era todo. Y ya gracias a Dios estamos y vamos a enfrentar lo que tenga que decir. ¿Qué tú esperas de la justicia? ¿Qué será de la justicia? Gracias. Gracias.